Alcachofas, carne de cordero, lentejas pardinas, cebolla, berenjena, zanahoria, ajo, también daremos sabor con limón, clavo, pimentón dulce, comino molido, canela molida, jengibre, un poco de cilantro y perejil fresco. Cortamos una pierna de huesa de cordero y ya está, cordero recental le estoy poniendo. Cortamos en dados, como veis, ponemos aquí tranquilamente el cordero y vamos a empezar a darle nuestro aliño. Aliño sefardí le vamos a poner aproximadamente un tercio de vaso de aceite virgen extra. Lo que es un tercio viene siendo por aquí más o menos. Una pepita. Exprimimos un limón. Aquí. Dos clavos. Uno. Mira, está caído muy chico. Venga, esto no cuenta. Dos clavos. ¿Qué le ponemos? Le vamos a poner de pimentón dulce como media, no media, vamos a ponerle una cucharilla de pimentón. Una cucharilla. Vamos a poner, por ejemplo, una cosita menos. Ponemos otra cuchillo. Si os gusta mucho, una cucharadilla también de comino y si no os gusta mucho, pues ponéis media. Canela molida en cucharillas para entendernos, si queréis esa actitud, un tercio de cucharilla de café. Más o menos. Ahí. Un poquito solo de canela. Y vamos a ponerle jengibre. Jengibre fresco. Rallamos así. El jengibre lo vais a rallar y no va a caer apenas. No os asustéis. Vamos a mezclar. Sin miedo, voy a mezclar una cuchara. Mejor con la de palo. Grande. Para ir más cómodo. Y vamos a mezclar bien. Mezclamos. Le podemos poner más cositas. Que yo os propongo. El momento de ponerle hierbas aromáticas. Lo vamos a hacer con el aliño sefardí auténtico. Que lleva perejil. Que vamos a poner por aquí. Y ahora le ponemos también cilantro. Cilantro. Podéis ponerle cilantro fresco. Un poco, ¿eh? No es picarlo, picarlo. Estamos hablando de una especie de aliño. Giramos. Y prácticamente el perejil, así picadito. Y el cilantro, hacemos lo mismo. Mezclamos perejil y cilantro bien. Aquí. Vamos a ponerle sal y pimienta, pero ya se la pongo en la cacerola. Le voy a poner un poquito. Aquí. Bien mezcladito. Temperatura arriba. Vámonos. Habíamos dejado que se fuera calentando. Y añadimos nuestro aliño. Venga, con cuidado. Queremos que se selle, queremos que se marque. Si le pongo ya la sal por encima. Aquí. Un pelín. Y pimientita buena. Tenemos, como habéis visto, el cordero que se va rehogando. Y vamos a empezar a añadir verduritas. Vamos a poner, por ejemplo, cebolla. No vamos a picar mucho, ¿eh? Cuando la carne prácticamente esté tierna, en ese momento ya, pues echaremos las legumbres en la cacerola. Vamos a poner tres dientes de ajo. Lo fileteamos. Vamos a cortar también las zanahorias. En dados, por ejemplo. Zanahoria, cebolla y ajo que hemos puesto. Venga. Y movemos un poquito para que se vaya mezclando también con la carne que tenemos. Y nosotros seguimos añadiendo verduras. Vamos a poner berenjena con piel directamente bien lavada. Cortamos. Hemos cortado la zanahoria en dados. Pues la berenjena hacemos más o menos lo mismo. Aquí. Mi consejo. Ponerle siempre agua un poquito por debajo de lo necesario. Vamos a añadir alcachofas, a nuestras lentejas sefardíes. Solo le vamos a quitar así las hojas más exteriores. Y cuando empiezan a tener este color, ¿veis? Ya más clarito aquí. Y no seguimos quitando hojas. Entonces, corto el tallo. Solo la parte final, o sea, que queda tallo. Alrededor del tallo cortamos. La parte verde, si veis, más que nada la parte más exterior del tallo. Aquí. Quitamos cualquier cosita verde que quede así, que no nos guste. Y una vez que tengo la alcachofa, si veis, bastante entera, más o menos por la mitad de la alcachofa, del cuerpo aquí de la alcachofa, cortamos. Y añadimos dentro del caldo, para que no se oxiden, porque las alcachofas, si no, se van oxidando. Probamos a ver si la carne está tierna. En el momento que la carne, no hace falta que esté tierna, tierna. Que comienza a estar tierna, pues añadiremos las lentejas. Siempre la legumbre es conveniente enjuagarlo un poquito. Lentejas que enjuagamos un poco. Y a pesar de que hemos enjuagado las lentejas, vamos a añadirlas. Tenía el fuego medio. Y ahora lo que vamos a hacer es que subimos fuego. Aquí. Subo fuego. Fuego fuerte. Porque siempre que he hecho la legumbre, hasta que comienza a hervir de nuevo, fuego fuerte. Con eso vamos a conseguir que levante espuma. Que si tiene un poquito de impureza, pues levante. Y entonces, directamente con el cacito, que yo ya he estado haciéndolo aquí, con la carne, iremos quitando las espumitas que vaya levantando. Han estado hirviendo hasta que están tiernas, tiernas. De hecho, os la voy a mostrar. Mira, 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 por favor, por favor. Cogemos corderito, alcachofa, mirad, alcachofa. Así es que, con cuidado. Voy a acercar la cazuelita, para no manchar. Cordero, yo creo que se vea, que se vea de todo. Ahí, ahí, cordero, zanahoria, bueno, bueno, bueno. Ya habéis visto, lentejas que nos llevan chorizo, nos llevan morcilla, nos llevan patatas. Nada, ¿eh? Porque la patata es un ingrediente que vino de América. No había patata en aquella época. Bueno, ¿qué? Sigo echando, yo creo que estamos bien ya, ¿no? Un poquito de caldito. Esto es para uno con mucha hambre. Mira, mira, mira. Le voy a poner corderito, que se vea el corderito que le hemos hecho encima. Ese corderito con esa liño sefardí, que decíamos que nos valía también si lo hacemos a la barbacoa. Y voy a poner también ya, por estética, quiero una alcachofita que se vea en condiciones. Mira que alcachofita ahí, tierna, 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 porque ha estado cociendo bastante tiempo. Te pongo aquí.